Noticia de Estados Unidos de América. Los comités republicanos de la Cámara investigan los reclamos de represalias después de la reasignación del oficial de la patrulla fronteriza. Los republicanos de la Cámara de Representantes en los comités de supervisión y seguridad nacional de la Cámara están investigando las denuncias de denunciantes de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, por sus siglas en inglés, pudo haber tomado represalias contra un alto funcionario de la patrulla fronteriza después de testificar ante los dos comités, una afirmación que la agencia calificó de categóricamente falsa. Escribimos con profunda preocupación de que los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, por sus siglas en inglés de EU, puedan haber tomado represalias contra un testigo en una investigación del Congreso, dijeron el presidente del Comité de Supervisión, James Comer, republicano por Kentucky, y el presidente del Comité de Seguridad Nacional, Mark Green, republicano por Tennessee, en una carta dirigida al comisionado interino de CBP, Troy Miller. Los legisladores dicen que han recibido una acusación sobre el jefe de sector de la patrulla fronteriza de El Centro, Gregory Bovino. El denunciante afirma que después de que Bovino concluyó una entrevista transcrita con los comités el 12 de julio, fue relevado de su mando sobre el sector El Centro y reasignado a una asignación de cuartel general vaga, indefinida y temporal. El denunciante indica que este patrón es consistente con una práctica común de CBP de deshacerse de los empleados percibidos como problemáticos por funcionarios de alto nivel al obligar a esos empleados, por frustración, a reubicarse, jubilarse o renunciar, dijeron Comer y Green en la carta. Dado el momento sospechoso de la reasignación que coincide con la cooperación del jefe Bovino con una investigación del Congreso, exigimos que CBP rinda cuenta sobre el estado actual del empleo y la asignación del jefe Bovino dentro de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Según el denunciante, no era la primera vez que Bovino molestaba a los funcionarios. En enero, Comer invitó a declarar a Bovino, pero no se le permitió. La carta dice que el denunciante afirma que produjo un testimonio que fue insatisfactorio para los funcionarios de CBP y por lo cual fue reprendido verbalmente por el liderazgo. Después de la entrevista del 12 de julio, los legisladores dijeron que Bovino fue informado de inmediato por un alto funcionario de la patrulla fronteriza que fue relevado del mando del sector El Centro con efecto inmediato y que, a partir de entonces, se presentaría en la sede de CBP en Washington, DC para una asignación de servicio temporal de naturaleza y tiempo indefinidos. El denunciante describe esa asignación temporal como una misión sin certeza, sin un propósito articulado y sin un cronograma de finalización, escribieron Comer y Green. En su carta a Miller, Comer y Green advirtieron que no toleraría ninguna represalia contra los testigos del Congreso. No se tolerará ninguna represalia contra los testigos que cooperen con las investigaciones del Congreso, especialmente cuando esas represalias puedan haber sido cometidas por funcionarios del gobierno. Además, la obstrucción de las investigaciones del Congreso es un delito y no se tolerará, advirtieron Comer y Green. Sin embargo, CBP negó las afirmaciones de represalias hechas por el denunciante. Esta acusación es categóricamente falsa, dijo un portavoz de CBP a Fox News Digital en un comunicado. Esta asignación de personal temporal no tiene ninguna relación con ningún testimonio o comparecencia ante el Congreso y estaba en proceso antes de la entrevista transcrita del jefe. CBP dice que evalúa constantemente los requisitos y los recursos, incluido el personal, para posicionar a la agencia para llevar a cabo su misión. Además, otros jefes de sector también han sido asignados temporalmente a la sede en Washington, y eso es un reflejo de las necesidades operativas en curso. La reasignación de bovino también se produjo en medio de un cambio importante en el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional y Aduanas y Protección Fronteriza CBP, ya que las agencias han estado abordando una crisis en curso en la frontera sur y han implementado cambios radicales para coincidir con el fin de la Orden de Salud Pública del Título 42 el 11 de mayo. El jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, se retiró a fines de junio y fue reemplazado por el jefe de la Patrulla Fronteriza del sector del río, Jason Owens. La agencia también anunció que el Comisionado Adjunto Interino de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, Benjamin Carey Hoffman, se jubilaría y sería reemplazado por el Comisionado Asistente Ejecutivo de la Oficina de Operaciones de Campo, PT Flores. Mientras tanto, los sectores de Yume y San Diego también han visto nuevos agentes principales de patrulla. La agencia también destacó que Bovino fue enviado previamente a la sede de CBP en 2021. Más allá de CBP, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, por sus siglas en inglés, T. Johnson, se jubiló y fue reemplazado por Patrick Lash-Lagner. En el propio DHS, el subsecretario John Tian fue reemplazado por la subsecretaria interina Christy Ken Gallo. Comeri Green, en su carta a Miller, solicitan todos los documentos y comunicaciones relacionados con el empleo de Bovino y los relacionados con su comparecencia como testigo. También quieren una sesión informativa antes del 28 de julio. Patriotas, una ranchera comparte su testimonio. Mi nombre es Ivana Adame y soy mamá full-time, part-time worker y viviendo en este rancho es la cuarta generación. El rancho en sí mismo es uno de los ranchos más establecidos en Nuevo Mexico. Y we got the ranch in 1921. We're 8 miles from the southern border, from Monument 40, which is the end of Trump's Wall and the beginning of the north and south fence in the boot hill of New Mexico. It's busy. They come straight through our ranch. If something happens to them, they usually end up there at the house. They run out of water. We end up giving them water. We end up feeding them. Most of the times we end up having... La inmigración ilegal es uno de los temas más polémicos y complejos que enfrenta Estados Unidos. Muchas veces, las voces de los que viven en la frontera se pierden entre el ruido político y mediático. Por eso, decidimos entrevistar a Habana, una ranchera de cuarta generación que reside en Nuevo México, a solo 8 millas de la frontera con México. Ella nos contó cómo es su día a día, las dificultades que enfrenta y su visión sobre la reforma migratoria. Habana vive en uno de los ranchos más antiguos de Nuevo México, que su familia adquirió en 1921. Su rancho está ubicado en el extremo del muro de Trump y el inicio de la cerca norte-sur en el búrgeo de Nuevo México. Allí, recibe constantemente la visita de migrantes indocumentados que cruzan por su propiedad, buscando una oportunidad de vida mejor. Es muy difícil. Ellos vienen directamente por nuestro rancho. Si les pasa algo, suelen terminar aquí, en la casa. Se quedan sin agua. Nosotros les damos agua, les damos comida. La mayoría de las veces tenemos que llamar a la patrulla fronteriza por ellos. No es una experiencia agradable, nos dice Habana. Ella nos relata algunos casos que la han marcado, como el de una mujer que encontró escondida bajo un arbusto, con los pies casi devorados por haber caminado descalza. O el de un hombre que murió frente a su casa, después de haber sido abandonado por el coyote que lo traficaba. Yo no estoy en contra de la inmigración, pero estoy en contra de que no vengan haciendo las cosas bien. Necesitamos una reforma migratoria. Tenemos que facilitar el acceso a las personas que quieren venir a Estados Unidos. No podemos tomar a gente buena y decirles que tienen que esperar al próximo año. Y al próximo año decirles que tienen que pagar 500 pesos más para volver a aplicar. Tenemos que abrirles las puertas a los que quieren estar aquí y hacerlo de la manera correcta, opina Habana. También nos habla de la necesidad de reforzar la seguridad en la frontera y apoyar el trabajo de las autoridades. Necesitamos más orden. Necesitamos allanar el camino para que nuestra policía pueda hacer un buen trabajo y para que puedan atrapar y procesar a los que agarran. En vez de decirles que es la primera vez que los pillan y darles una notificación para que vuelvan a su juicio. No se hace eso. Hay que meterlos en la cárcel como a un borracho y que vean al juez al día siguiente. Y dejarlo en manos del juez, que es su decisión si los devuelve o no, dice Habana. Finalmente, nos invita a reflexionar sobre la importancia de participar en el proceso democrático y elegir bien a nuestros representantes. Creo que todo se reduce a nuestro voto. Tenemos que empezar desde lo local y subir. Porque las cosas en nuestro congreso y nuestro gobierno no están funcionando, concluye Habana. Este es solo uno de los muchos testimonios que existen sobre la realidad de la frontera. Creemos que es importante escucharlos y entenderlos, para poder tener un debate más informado y constructivo sobre este tema tan sensible. Por eso, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de noticias, donde encontrarás más reportajes como este, con diferentes perspectivas y opiniones sobre los asuntos que nos afectan como país. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.